Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mele y vamos a divertirnos un rato en Call of Duty Mobile Hoy os traigo de vuelta, como hice ayer, una partidita resubida de mi directo de Twitch y de Facebook Así que os recomiendo que me sigáis Tenéis en la descripción el link de mis canales Y nada, solo espero que disfrutéis de esta partidaza Que hay un par de jugaditas que son oro, son oro, chavales ¿Te apetece jugar, Baimathios? Envíame solicitud MiluGames, M y G mayúsculas y todo junto Ah, te tengo agregado Pues si te apetece unirte estoy jugando con Andy, que está también en el chat A ver, me tardo Esta fue en la que me la saqué antes, ¿no? Oye, quiero matar Al menos mate a uno, tío Venga Por abajo, por abajo ¡Vámonos! ¿Cómo me la acabo de sacar? Vámonos Joder, macho La estabilidad de este arma Cogea, eh Eh, mierda Era imposible eso, eh Era imposible Tío, no me fastidies Yo te mandé Soy Camilo Negrete Ok Pues ahora te acepto, Camilo No me fastidies Oh, no me fastidies Pimedios Enemies now Enemy in sight Pingo, down Target down Ready for deployment Objective almost complete Keep it up Hunter killer drone deployed Gunshot Pingo, down Salon, stand by Reloading, cover me Friendly Hunter killer drone deployed Predator missile inbound Vamos Vaya sacada, eh Venga, yo encima me saco yo la baja No Ahora sí Recárgame esta Recárgame esta Sí, Mauricio, claro que podes jugar Milu Games Todo junto Con la M y con la C mayúsculas Mi víctima final Me la he sacado aquí, eh Ahí tenéis mi nombre Uh, 2600 Serán unas 23 muertes Vale, 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 vale Vale, vale, vale 22 muertes Vamos a ver Fallé ahí en mis cálculos En vez de 23 Fueron 22 Pero, oye Está bastante bien Por encima de De la mitad De las muertes necesarias Para conseguir la victoria Y yo creo que Ha estado bastante bien Bastante intensita Bastante bien Pero bueno Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis